¡Ey! ¿Qué pasó, chavalerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno, aquí estáis viendo que llevo un nuevo equipamiento, tío Llevo un nuevo equipamiento y además tengo una nueva habilidad Que cuidado, ¿vale? Cuidado Bueno, llevo el traje G de Capsule Corporation Me lo ha dado el señor Vegeta Y además Vegeta también me ha dado una habilidad, ¿vale? En una de las misiones secundarias, ya sabéis que tenemos las 5 fallas temporales Pues en la casa de Bulma, ¿no? He estado con Vegeta, he estado entrenando con Vegeta Y he conseguido algo con Vegeta Aparte de este equipamiento que es bastante bueno Que de hecho os lo voy a enseñar De hecho voy a quitarme el Cucubank este Porque si lo pongo en el Cucubank no funciona el Ki, el Yi Bueno, aquí lo estáis viendo, lo he personalizado yo Lo he puesto así, celeste con el naranja Me gusta, me gusta a mí como queda Y bueno, las habilidades Ahora os enseñaré, ahora os enseñaré las habilidades Nos vamos a ir al nido del tiempo Y vamos a continuar con la historia Ya sabéis que en el último episodio, pues Derrotamos ya por fin a Ginew Y además nos enfrentamos a Turles y a Slug No sé, ahora en principio ya que haya Freezer, ¿no? Debería Estoy asombrado de que hayas derrotado a Turles y a Slug Estoy muy orgulloso de ti Sin embargo los cambios en la historia permanecen Eso quiere decir que aún nos queda trabajo por hacer No bajes la guardia todavía ¿Quieres reanudar tu patrulla del tiempo? Sí Vale, sale ahí fuera y termínala Pues venga, vamos para allá En teoría En teoría Bien, Freezer Vale, ya hemos derrotado a Ginew Se han colado Turles y Slug por ahí también También los hemos derrotado Freezer ¿Dónde te metes? Vale, aquí estoy con Trunks Pero como que no han terminado todavía Vale, Trunks se va a ir a por Mira Me parece bien Vale, vale, vale Ya llega Freezer, tío Vale, acaban de usar las bolas de dragón Vale, vale, vale Pues... Pero si el cielo no está oscurecido ni nada Madre mía, que trola ¿Qué dice? El cielo no está oscurecido, eh Bueno, a lo mejor ahora sí sale, pero... Antes no Bueno, se supone que han usado las bolas de dragón Ah Aparezco ya aquí El terror del emperador Freezer Reduce la salud de Freezer hasta cierto punto Ah, ya está transformado Ya está en su forma final Vale, vamos, Piccolo, Songwanda, Krilin, Vegetta Y yo Cinco contra uno Pues Freezer se viene a por mí Cinco contra uno, pero Freezer se viene a por mí Es increíble Es increíble, pero es así Vale No es tan grande como esperaba, dice Krilin Pero Krilin, si... Si Krilin tenía que estar ya medio muerto Madre mía O sea, Krilin ya sabéis que con la segunda forma Le clava el cuerno Y cuidado, eh Es una de las escenas Censuradas en... Aquí en España, al menos Creo que en toda Europa, ¿no? Es una escena censurada de... Del anime Porque vaya, es... Yo cuando la vi me quedé... Muy impactado, ¿vale? Muy impactado, tío Bueno, no le estoy bajando la vida, tío Vale Pues voy a pasar de Freezer de momento, tío Son Goku regresará de un momento a otro Pero hasta que venga Hasta que venga, bueno Vamos a ir pegándola a Freezer, ¿no? Y subimos un poco el ki ¿De verdad Krilin es que puede derrotar a Freezer? Pues se lo creerá Si, realmente Vegetta se lo cree Después se le da cuenta de que no Pero en un primer momento se lo cree Bueno, pues nada Vamos a seguir esperando Vegetta creyéndose que es el Super Saiyan Bueno, después sí, pero... No es el más poderoso, por así decirlo Bueno, después realmente se... Al final todo se pone en el mismo nivel que Goku, ¿no? Cuando ya se transforma en Super Saiyan Dios Super Saiyan Se podría decir que sí Adiós, Vegetta muerto Vegetta, compañero Vale, esto es lo que tenía que pasar, ¿no? Vale, sí, sí, sí Esto tenía que pasar, vaya Bueno, está sufriendo Vegetta ¿Y ahora qué? ¿Se va a lanzar a por mí? Ah, pero yo solo Eh... Sí Yo solo A ver, a mí tampoco me parece mal del todo, ¿eh? Que yo a Freezer le reparto rápido Aquí está, aquí está ¡Hombre, Goku! Llegaste Para echarme una mano Bueno, ahora Freezer no tiene... No tiene ningún poder extraordinario Tiene, pues el poder que tiene que tener Así que no debería ser problema Vale, y esta Vegetta ahora contándole Que Freezer Lo destruyó todo ¿Qué haces, tío? Pensaba que iba a apuntar la Freezer Madre mía ¡Qué fail! Bueno, adiós Eh... Creo que habéis visto ya Más de lo que deberíais haber visto Bueno Todavía no, todavía no Todavía no voy a hacer nada Todavía no voy a hacer nada No sé si lo habréis visto Nada Voy a confiar en que no Bueno Pequeño en Barista Le he metido aquí al compañero Adiós Voy a preparar la bola La... La bola Genki Pues nada Y ahora que me toca a mí luchar con Freezer, ¿no? Pues vale Seguro que eso termina con Freezer Eh... Antiguo Kaioshin ¿Tú sabes la historia? Porque la bola Genki esa que le lanza Goku No termina con Freezer Freezer sigue vivo después de eso Madre mía Madre mía El antiguo Kaioshin parece que no conoce la historia, tío Ahí va Freezer te la vas a comer, compañero Se la come Pero no es suficiente para acabar con Freezer Ya... Ya lo sabemos, tío El antiguo Kaioshin parece tonto Parece tonto Rango Z Bueno, está bastante bien Y subo a nivel 43 Joder, tengo 25 puntos y... Tengo 25 puntos sin utilizar Voy a salir, ¿vale? Voy a salir para... Para usar esos puntos, a ver Que tampoco voy a perder aquí el tiempo Ni me voy a hacer tonto Sí, sí No me he dado cuenta, ¿vale? No me he dado cuenta de que tenía tantos puntos para mejorar Bueno, así además veis Cómo estoy repartiendo más o menos Los atributos, ¿vale? Eh... Y ahora continuamos Pero vamos a aprovechar esto A ver Eh... Joder, tengo 25, ¿eh? Tengo 25 Vamos a meterle dos Dos a cada uno Venga, metemos dos a cada uno Tres a estos Metemos otro Venga, metemos otro Otro aquí, otro aquí Eh... Le podemos quitar aquí Vale, ya está Así ¿Vale? Más o menos estáis viendo que estoy... Enfocándome en salud máxima Ataques básicos Super golpes Super ráfaga aquí Tema de aquí máximo Y resistencia máxima También estoy subiéndolo un poco Pero, eh... Menos rápido Bueno, vamos a ir con la patrulla de tiempo Vamos a continuar donde está Vamos... Hemos hecho aquí una... Pequeño... Un pequeño parón Pero vamos a continuar Y vamos a ver Como esa bola Genki No le hace nada a Freezer Bueno, a ver Daño le hace Pero Freezer sobrevive Ya lo sabemos todos Aquí Goku se cree que lo ha derrotado Bueno, aquí todos se creen que han derrotado a Freezer Y ahora se dan cuenta De que no Vamos a ver como Freezer mata Krillin Vale, de momento vemos como mata a Piccolo Sí, Krillin, sí Sí, Krillin, sí No, no No, Freezer Freezer, no Adiós, adiós Que se viene Se viene Se viene Se viene un momento épico Se viene un momento épico Se viene uno de los momentos más épicos Ahí está Ahí está Ahí está Freezer No sabes la que se te viene encima Se ha cabreado Se ha cabreado Goku Madre mía Goku se ha cabreado Eso no le va a hacer nada, ¿verdad? No Freezer, tienes miedo, ¿eh? Pues a que no sabéis qué Sí, sí lo sabéis Bueno, o no No lo sabéis No lo sé si lo sabéis Freezer, déjame en paz Freezer, vete Vete Vale Vale, Freezer me ha dejado en paz Vamos a cargar el ki Vamos a cargar el ki Y Goku Goku, espérame Porque me voy a transformar en Super Saiyan Y ya puedo transformarme en Super Saiyan 3 Madre mía Madre mía Por favor Mírame Con el pelo largo No Es la primera vez que me transformo en Super Saiyan 3 En este juego Vale Esto es lo que decía antes que había conseguido con Vegeta Vale En este juego Depende del ki que tengas, ¿vale? Dependiendo del ki que tengas Podrás transformarte Podrás transformarte en Super Saiyan Super Saiyan 2 O Super Saiyan 3 Ahora como he mejorado lo del ki máximo Pues se ve que ya puedo transformarme directamente en Super Saiyan 3 Miradme con el pelo largo aquí, tío Madre mía Por favor Es la primera vez que me transformo, ¿eh? Hasta ahora solo podía transformarme en Super Saiyan 2 Pues increíble, tío Es increíble Es increíble, tío Frieza Vas a morir No me han dejado matarlo No me han dejado matarlo, tío Madre mía Como salgo ahí con la melena Fin, dice Fin, dice Fin Fin todavía no Fin todavía no Porque vamos a seguir un poco más Porque me he transformado en Super Saiyan 3 Por fin, tío Super Saiyan Le quita un poco la gracia, ¿no? Eso de Poder transformarte Ya de primeras en Super Saiyan 3, ¿no? Le quita un poco la gracia Pero bueno A mí me habría gustado ir como Como en Dragon Ball Xenoverse 1, ¿no? Primero Super Saiyan Después Super Saiyan 2 Y... Después Super Saiyan 3, ¿no? Pero bueno Esta vez lo han hecho diferente Esta vez te podes transformar en Super Saiyan 3 Hombre ¿A quién tenemos aquí? No me puedo sorprender mucho Porque me lo han dicho, ¿vale? Me han spoileado Madre mía Sí, es él Es él, Freezer Es tu hermano Es Cooler Tenemos aquí a Cooler ¿Qué tal, Cooler? ¿Cómo estamos, máquina? Madre mía Vale, a mí me toca enfrentarme a Freezer, entonces ¿Cooler ha señalado ya a Goku? Ah, pues no Pues me marca a mí a Cooler Cooler cuarta forma Eh... No sabía que este era Cooler cuarta forma De hecho, Cooler Solo se ha visto esta forma Y su forma final No sabía que esta era La cuarta forma de Cooler Pensaba que era la primera forma Pensaba que Cooler Solo tenía una transformación Pero vemos que no Adiós Freezer 100% de poder ¿Y Cooler qué? Cooler se va a transformar Cooler se transforma En su forma final Madre mía Madre mía Que se está liando Se está liando Compañero Se está liando Bueno, no me marca Freezer Pues nada Pues me voy con Freezer Bueno, no, no, no Freezer es... Freezer es de Goku Freezer es de Goku, tío Cooler, ¿qué pasa, compañero? ¿Cómo estamos? No me preguntéis ¿Qué hace Cooler aquí? Pero bueno Vamos a... Vamos a intentar derrotarlo Y ya está Goku, Goku Goku, Goku Vete con Freezer Goku, vete con Freezer Madre mía ¿Por qué Goku se va con... Con... Con Cooler? Madre mía Freezer, ¡qué pesado eres, compañero! Al final le voy a meter a Freezer Me voy a meter a Freezer, tío Eh... Freezer Déjame en paz, tío Que eres muy pesado Ya está Me voy a por Cooler Eh... Freezer Que me quiero ir a por Cooler Vale Me están fijando ahora los dos Goku Goku, llévate a Freezer Goku, llévate a Freezer Goku, llévate a Freezer Goku, llévate a Freezer Este tío no para de liármela Madre mía Al final Cooler me está dando, ¿vale? Vale, ya parece... Ya parece que estamos en un uno contra uno Vale, perfecto No, pero Freezer No te vengas por mí, tío Freezer, déjame en paz Freezer, déjame en paz Freezer, Freezer, Freezer Madre mía, ¿qué me ha hecho? Anda, mira Mira lo que me has hecho Mira, mira, mira Mira cómo te la comes Cooler Vale, Freezer me deja ya en paz Por fin Adiós Adiós, me lo ha liado, eh Me lo ha liado Que me lo ha liado Pero, pero Cooler Cooler, Cooler, Cooler Vale, vale, vale Vamos a calmarnos un poco Y vamos a convertirnos en Super Saiyan 3 Ahí estamos Madre mía, no me preguntes de dónde me sale el pelo Porque no lo sé ni yo Bueno, tampoco se sabe de dónde le sale el pelo a Goku Se transforma Bueno, ahí vamos Venga, Super Saiyan 3 Lo que Vegetta no ha conseguido Lo voy a conseguir yo Madre mía, madre mía Cooler Eh, Cooler, 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 Cooler Cooler, Cooler, cuidado Cooler Adiós Que no sabía que era Dirigida No tenía ni idea, vaya Me está Me está dando fuerte Cooler Me está dando muy fuerte Cooler ¿Qué le voy a meter? Le voy a meter un cañón de hace especial A ver si se está quietecito Se está quietecito Y lo mato Madre mía Eso no lo esperabas Eh, Freezer ¿Qué tal? Que ya he matado a otro hermano Bueno, he matado Después no Después es mentira Después se ve como sigue vivo Pero bueno ¿Estás pillando? ¿Estás pillando Freezer? No Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío A ver, vamos a tomarnos Alguna capsulita de estas, ¿no? Eh Freezer, déjame en paz Por favor Freezer, Freezer Freezer, Freezer Freezer, a ver Vale Cápsula de energía y listo Y ahora ven aquí Ahora ven aquí Que vas a pillar Eh, Freezer Ven aquí Te estoy diciendo Que vas a pillar Vale, vale, vale Uf, como lo hemos enganchado ahí, eh Ha empezado Goku Lo he continuado yo Y lo voy a seguir continuando yo O no, porque me hace el lío Madre mía Adiós ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Madre mía Iba a hacerle cañón de hacer especial Y me ha cortado Freezer Eso, 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 eso ha estado feo, eh Eso ha estado muy feo Adiós Goku, Goku, Goku Échame una mano Goku, que no estás haciendo nada Échame una mano Madre mía Goku, Goku, Goku A ver Goku Ocúpate de él Ocúpate de él Que me está destrozando Madre mía Y pensaba yo que iba bien de nivel A ver De nivel no voy mal Pero Nivel 25, tío Es nivel 25 Pero está chetadísimo Lo estoy viendo, vaya Está chetadísimo No me deja de atacarlo Y ahora sí que vas a morir, Freezer Vas a morir, Freezer Ya está No puede ser Cooler que hay ahí dentro Ah, muere Cooler antes que Freezer Pero si Cooler es más fuerte Sí, sí, Freezer Ese es el dragón sagrado Kaito ha usado las bolas dragón Efectivamente Hombre, gracias Goku Te dejo, te dejo terminar Goku Sin problemas Pues nada, yo me voy de ahí Y ya lo que pasa ahí en Namek Todo el mundo lo sabe ¿O no? Bueno Freezer acaba en el espacio Lo recogen Lo transforma en Meta Freezer Y ese Meta Freezer Después es derrotado por Trunks Rango C, rango C Sí, la verdad merecido el rango C No merezco mucho más Porque he pillado He pillado bastante Bueno Por fin parece que acabamos con Freezer Ah, que esto no acaba aquí ¡Hombre! Mira que tal Hombre Y aparezco yo también Madre mía Un 3 contra 1 No, Cooler no ha podido Adiós, se ha ido Trunks está tocado Yo también Y aquí tenemos a este personaje Tío El hombre de esto con la máscara Parece Bardock Parece Bardock ¿Verdad? A mí por lo menos me parece Bardock Bueno Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Hemos terminado el saco del Freezer Vamos a ver qué nos cuentan aquí Vale, ahora sí me felicita, ¿no? Gracias, hombre Gracias Sí, yo también Bueno, yo tampoco No me he quedado muy sorprendido Porque me he spoileado Madre mía Pero bueno Sí que es sorprendente Que parezca Cooler por ahí ¿Dónde está Trunks? Ah, vale, joder Que ha aparecido ahí Vale, vale, vale Trunks se ha ido tocado del brazo, ¿eh? ¿Ese hijo? Se ha ido por Mira Spectre Junior se ha ido por Mira Madre mía Madre mía Todavía no puedes enfrentarte a ellos ¿Seguro? Yo por mí lo haría, ¿eh? Algún día tendrás que hacerlo Bueno, bueno, bueno Ya veremos, Trunks Ahora me has dicho que no puedo Así que ahora te vas a enfrentar tú, máquina Vale Ya por hoy hemos acabado Pues por hoy hemos acabado aquí en la Patrulla del Tiempo Y vamos a acabar también este episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado Nos hemos enfrentado a Freezer Nos hemos enfrentado a Cooler Que no me preguntéis qué hacía ahí Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos No, no nos vemos en la próxima ¿Qué pasa? ¿Puedes considerarte un patrullero de élite? Te hago entrega de tu licencia de vuelo ¡Madre mía! Eso, hay que probarlo, hay que probarlo A ver, a ver, a ver ¿Cómo va todo el vuelo? Salta con X y pulsa el E2 Para hacer un impulso de carga en el aire Esto te permitirá explorar el entorno libremente Y acceder a lugares que de otra forma no podrías alcanzar ¡Madre mía! ¡Pero madre mía! Pero si mirad si puedo volar ¿Puedo volar? Vale Pues antes de acabar el episodio Vamos a ir a un sitio ¿Vale? Adiós, mirad Ahora podemos ir a... A la zona sexta Donde están las fallas temporales Pero no Donde quiero ir es al desierto de setas este Que... Que no se puede acceder de otra forma ¡Adiós! Metal Cooler Pero Metal Cooler ¿Qué haces aquí, compañero? Tenemos un teletransporte, ¿vale? Voy a activar el teletransporte Y ya me quedaré yo investigando esto, ¿vale? En fin Ojo, por allí también hay algo Bueno, bueno, bueno Ya investigaré yo Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, crack Crack, crack no Cracks Adiós Adiós